Las obras icónicas de Disney, Bambi, original de Félix Alten y Winnie the Pooh de Alexander Mill quedan libres de derechos este año, lo cual podrá hacer que cualquiera que lo desee haga sus propias versiones. De acuerdo con la ley en Estados Unidos, cuando las obras cumplen 95 años de haberse publicado, se pueden compartir legalmente, sin permiso ni tarifa. Este levantamiento a las obras anteriores a 1923 también incluyen grabaciones sonoras anteriores a dicha fecha, las cuales se calculan son las de 400 mil grabaciones. Aunque las obras originales ya no están protegidas por los dichos de propiedad intelectual, las adaptaciones creadas por Disney sí lo están, ya que están basadas en dichos textos, mas no son una fiel copia de ellos. Esta no es la única propiedad intelectual que perderá Disney, ya que en 2024 el estudio no poseerá los derechos exclusivos de Mickey Mouse debido a la misma ley. ¡Gracias!